Bueno, mira, yo creo que es un tema de justicia, yo creo que todos ustedes lo saben, cuando empezó el gobierno de las primeras acciones que nos prometimos era dignificar el cuerpo policial, porque como ustedes saben, tenían años sin recibir uniformes, sin recibir chalecos, sin ninguna, sin herramientas para poder trabajar las mismas patrullas, y se fue cambiando esto en estos 15 meses que lleva el municipio trabajando, esta nueva administración. Y entre las cosas que nos encontramos fue que, desgraciadamente, los anteriores jefes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal daban los grados a los policías como querían, por compadrazgo, porque alguien más le decía, y esa es una situación muy grave porque además de no respetar el trabajo, el esfuerzo de cada policía, de los méritos de cada uno de los policías, pues estaba sentando un precedente de ingobernabilidad, de indisciplina, y de que la misión no era servir y proteger al municipio de Chihuahua, sino que se podía hacer lo que se quisiera en el interior de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.